Hoy vamos a ver Así es la industria gaming en China de BiteyBite. ¿Por qué? Porque vivo en China, así que puedo opinar sobre ello. Y si no viviera, también podría opinar. ¡Let's go! Otro añito más por aquí. Cuatro añitos ya que llevo y sigo sin tener ni idea de cómo funciona esta plataforma del demonio. Pero por alguna razón... Yo tampoco. De hecho, aquí hay gente que me lleva siguiendo más tiempo que cualquier relación amorosa que haya tenido. De hecho, la mayoría de los que me siguen ni siquiera han tenido relaciones amorosas. Y eso, eso es muy bonito. Así que ¡Feliz año, ente! ¡Vamos! Se viene un 2024... Por cierto, feliz año y vivo en China, así que ayer mismo entramos al Año Nuevo Chino. Así que ¡Sí! ¡Feliz año! ¿Por qué nos vamos a engañar? Probablemente sea igual de mierda, pero bueno, es lo que hay. Cuanto antes lo asumamos tú y yo, pues mira, mejor. Y hoy os traigo un vídeo que llevo un tiempo preparando, pero que he decidido adelantar debido a las recientes novedades de un borrador para regular el videojuego en China y que ha provocado un tremendo boom en el mercado. Un desplome de empresas como NetEase o Tencent con un total de más de 80.000 millones de dólares de valor en caída a los mercados. ¡80.000 millones de caída! Es una barbaridad. Esto es 80.000 millones más de los que yo tengo. ¡16.000 millones de kebabs! Pero es que, además de esto, vamos a hablar de la situación del mercado e industria gaming en China. Porque me interesa saber cómo se concibe allí el videojuego. ¿Cómo está delimitado el acceso? ¿Hay mucha ludopatía? ¿Qué tipo de juegos perdón? Sí. Y para ello, he estado en contacto con una persona que lleva un tiempo… Básicamente LOL, ¿eh? …que le agradezco mucho porque ha hecho de mediador y me ha permitido contactar con gente de allí para ver la realidad del videojuego en China. Porque es que yo, la verdad, que habla chino poquito. Sé que hasta el español lo hablo mal, coño. Porque si yo te pregunto, ¿qué tienen en común? ¿Qué hay en China? Coño, ¿por qué no me contestaste a mí? Crash Royale o, yo qué sé, cualquier juego de Tencent, ¿qué me dirías? Pues además de que tiene un controlador bastante distinto a los demás… Pues las gachas. Son videojuegos que mueven una barbaridad de dinero y que pertenecen a empresas chinas. De hecho, el… Sí, y es fácil de entender por qué pasa esto. Por la mentalidad china. La mentalidad china es muy raro que encuentreis a un chino que tenga pasión por el trabajo o pasión por desarrollar videojuegos y todo eso. Normalmente se centran 100% únicamente en cuánto dinero puedes sacar por algo sin preocuparse de la calidad del juego. Entonces, invierten más en psicólogos para que algo sea adictivo que la producción propia del juego. El mercado móvil lo dominan empresas de videojuegos de China. Y eso, ¿por qué es? Como decía mi abuelo, ¡nos comen los chinos! Pues es que China es el país que más dinero mueve en el mundo de la industria gaming con bastante margen. Estatista estimó que hay más de 668 millones de jugadores en China. O sea, si únicamente los chinos gamers vinieran a conquistar España, cada español tocaría a 15 chinos por cabeza. Vamos, que nos comerían los chinos. Bueno, a ver, hay muchos chinos, pero si bien es lo que juegan, si bien es lo que juegan, porque no juegan ni a Genshin Impact, bueno, sí, a Genshin Impact juega alguno, pero juegan a un LOL chino y, bueno, y unas copias de Fortnite, pero copias de Fortnite, copias de Hacendado, ¿eh? Copias muy malas, muy malas de Fortnite y otros juegos. Pero bueno, por suerte los gamers no salimos de casa, así que esto no va a ocurrir. Ah, y el, ¿sabéis el juego aquel de Only Up, que creo que se llamaba, que estuvo un tiempo, un tiempo en que lo jugaba casi todo streaming? Están muy enganchados a ello, pero muy enganchados. Ellos tienen su propia versión y están muy enganchados. Una barbaridad. O sea, es casi la mitad de la población de China. De hecho, se estima que más del 48% de la población juega a videojuegos. O sea, tú imagínate... Y muchas chicas. ...que a una de cada dos personas que preguntase si juega a jueguitos de monas chinas, te dijese que sí. Y encima no que gasten poco... No, y esto es engañoso. Es engañoso porque están olvidándose de la edad. Porque, fíjate, que, claro, la mayoría de los chinos que supera los 40 años no han tocado nunca un videojuego, casi te diría. Entonces, 48% es engañoso. Es muchísimo más si coges la franja de 40 hacia abajo. Precisamente. 42.000 millones de pavinis gastan al año los chinos en gaming. O sea, que no sé ni calcular cuántos que baps son estos. Y de media, gastan más de 60 pavinis por persona. Esto me pasó a mí cercanamente. Y hubo un ex familiar, porque es de mi exnovia, que tuvo una adicción a un juego. Y se acabó gastando... Bueno, se acabó gastando. Pidió un préstamo a un... Se acaba de caer la espada de Claude. Bueno, pues como decía, se pidió un préstamo de 30.000 euros, una cosa así, a prestamistas, no al banco, a prestamistas, que luego, evidentemente, no puede devolver para comprarse skins de un juego de pistolas que estaba jugando, una cosa así. Y bueno, y se metió en un follón, un follón. Al final, la familia le ayudó a pagarlo y eso, pero se metió en un follón terrible. Esto es una locura, más teniendo en cuenta que lo que domina el mercado gaming solo es juegos free to play. Bueno, free to play, ¿no? Ya sabéis. Sí. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Red Magic 9 Pro. Oye, mirad, esto es inyección con L, que es algo bueno, quieras, y a la de ventilación, ¿eh, qué boda? Solo 20, 20 Hz y remover de todo pro. Diría que podrás hacer esto de Disney, pues obviamente, salga al mercado chino. Tienes que jurar odio eterno a un personaje animado de... Espérate, 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 que esto es bueno, esto es bueno. A Red Magic por patrocinar este vídeo. Teniendo en cuenta esto, si para que tu juego salga al mercado chino, tienes que jurar odio eterno a un personaje animado de Disney, pues obviamente lo haces. Lo haces sin pestañear. Y esto parece de coña, pero esto fue el caso de Devotion, un juego indie de terror psicológico creado en Taiwán, que había una parte donde tenía un cuadro con una imagen que comparaban al presidente de China con Winnie the Pooh. Esto básicamente es un meme íntimo. No lo entiendo, ¿eh? Lo que sale ahí, pero sí, es verdad. Es totalmente verdad. Y de hecho, el juego solo se podía adquirir desde... desde su propia página web, creo. Y les jodió bastante. Y es que... Aquí, si tú vives en China, mejor que ni se te ocurra mencionar el nombre del presidente ni hablar nada de política. Eso es tabú. Hablar de política en China es meterte en camisa de once varas. Y el gobierno chino avisó tanto... Con penas de muerte incluso, ¿eh? Steam, como a G.O.G., que si permitía la publicación de dicho juego en su plataforma, podrían tomar medidas como prohibir el acceso de toda China a ambas plataformas. ¿Y qué es lo que hicieron tanto Steam como G.O.G.? Pues, como dice el proverbio chino, un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo. Vamos, que se cagaron. Y a día de hoy, el juego solo se puede comprar a través de la página web de la desarrolladora. Si es que hasta tuvieron que censurar el tráiler de Kingdom Hearts 3 en China para que no saliera Winnie the Pooh. O sea, este es el nivel de locura con el puñetero oso. Y una vez más, como dice el proverbio chino, distintas cerraduras se deben abrir. Eso no lo sabía, lo que había censurado el tráiler de Kingdom Hearts. Al final, China es un mercado tan... Yo ni creía que había llegado a Kingdom Hearts. En muchas ocasiones, el principal target de los juegos es el propio público chino. Y ya, si combinamos el mercado de China y Japón, no es de extrañar que la mayoría de productos de juegos móviles se construyan con el objetivo de atraer al público asiático. Y a los occidentales, pues, nos pueden dar un poco por el culo. Somos bastante secundarios por norma general. La cosa es que el gobierno chino siempre ha tenido en el punto de mira a los videojuegos. Y para poder entender esto, nos tenemos que ir a los 2000. ¿Sabes el típico evangelista que de repente te suelta los Nintendos, las SEGA son el demonio y yo soy el mensajero de Dios? Bueno, esto no es tan así tampoco. Yo no creo que lo tenga en el punto de mira. Pero es verdad que no le gusta demasiado al gobierno lo de los videojuegos. Pero en el punto de mira no. Tienen otras cosas más en el punto de mira que los videojuegos. Yo creo que están más asustados de la influencia extranjera que pueden ofrecer esos juegos que del propio videojuego en sí. Pues un poco así. Desde el año 2000 hasta el año 2015 el Ministerio de Cultura de China decía que los Nintendos eran el demonio. Y durante todos esos años estaba prohibida la venta de videoconsolas en el país. La única excepción, los PCs. Sí que se podía jugar pero impuesto a fuertes limitaciones y censura. Bueno, sí y no, es verdad que oficialmente no salían las consolas en China pero Hong Kong es la excepción que rompe la regla entonces tú si entras a la plataforma Taopao que es donde se compra casi bien todo aquí en China encuentras todas las consolas con el formato de Hong Kong que de hecho si hoy en día tú compras una consola que tiene el formato chino viene censurada y a lo mejor puedes descargarte el 5% o el 10% de los juegos no exagero una birria de hecho pagas más por la consola de Hong Kong que la china porque la consola de Hong Kong puede jugar a todo la china no y antes se compraban consolas desde Hong Kong si tú puedas lanzar un juego en China tienes que tener una licencia especial que te debe otorgar la administración aunque muchas de estas limitaciones la mitad de juegos no la tienen pero bueno luego ya vamos con eso y esto duró 15 añazos hasta 2015 no se podían vender videoconsolas en el país si es que de hecho en esa época los cibercafés mientras que en Occidente era un cibercafés y ahora nadie las compra y ya prácticamente muerto en China en cambio se estaba convirtiendo en uno de los negocios locales más populares y para los más listos que fue también lo que ocurrió durante esa década pues efectivamente nace King Possible la serie de dibujitos cuya brota y villana eran la crash de medio planeta gente labio o bigote pero también la chica de los smartphones en 2010 más de 300 millones de personas en China ya tenían su smartphone y con los smartphones también llegan las cadenas mandadas por tu abuela de Piolín deseándote buen día y como no también el fantástico mundo de los videojuegos móviles de por sí la evolución de la industria gaming en los móviles se podría tratar en un vídeo aparte porque hubo también una evolución en la forma de monetizar los juegos al principio lo más común eran los juegos de pago lo que hoy son juegos premium o que los gratuitos tuvieran simplemente una pantalla de publicidad después de cada nivel y ya está hasta que encontraron oro de donde explotar este mercado hubo un tiempo que parecía prometedor el nivel de videojuegos que había en el móvil o sea salían títulos guapos y se pervirtió tanto que ahora yo es que ya hace bastantes años que no juego en el móvil ni volveré a jugar o sea todo es basura con gachas Pace to Wings y nada más las loot boxes la ludopatía y una compañía que reinaría este mundillo Tencent Tencent dueña de Riot Games o sea League of Legends dueña de Supercell o sea Clash of Clans de Phonecom o sea Conan Exiles de Grandin Gear Games o sea Path of Exile de Clay Entertainment es decir Don't Stare también parte de Epic Games de Bluehole que son los de PUBG de Ubisoft de Paradox de Discord o sea que termino antes diciendo lo que no es suyo si es que tienen comprado si es todo suyo pero no quiere decir que operen en China yo no puedo usar Discord está bloqueado en China igual que otras cosas ellos la compran así como inversión pero no quiere decir que tomen decisiones sobre ello solo quiero decirlo eso hasta Miniclip que era la web mítica de juegos flash y que son los creadores de agar.io Tencent es la mayor empresa del mundo de los videojuegos lleva años siéndolo y parece que de ahí ya va a estar complicado bajarles por ahora me reservo un futuro video para hablar en detalle de Tencent pero el resumen es que de donde de verdad saca pasta Tencent es de los juegos móviles el juego móvil que más dinero genera año tras año es Honor of Kings que sorpresa es de Tencent seguido luego de PUBG Mobile que o sorpresa es de Tencent para que lo podáis ver un poco en contexto hace poco hubo unas filtraciones en Insomniac empresa de Sony y se filtró entre otras cosas que el juego propio de Sony que más dinero había generado era el juego de Spiderman con más de 22 millones de unidades vendidas que barbaridad de 820 millones de dólares que no está nada mal bueno pues eso es lo que generó Honor of Kings en 8 meses que barbaridad es una tantísima barbaridad y China realmente sigue sin estar convencida del todo es que realmente te paras a pensar para qué van a hacer las empresas para qué van a elegir y meterse en desarrollos de videojuegos así complicados que tardan varios años cuando luego es que tendría que estar prohibido mira que no estoy no estoy a favor de prohibir nada pero es que es que tendría que estar prohibido no me jodas de esta extensión y alcance que ha tenido Tencent gracias a los jueguitos móviles porque recordemos los videojuegos son el demonio pero gracias a ese crecimiento de Tencent que también es dueña de WeChat el WhatsApp chino pues China tiene una excelente forma de monitorear y controlar a su población que hablas mal del gobierno pues te bajas el crédito social campeón que compartes furros con las tetas gordas pues te bajas el crédito social que te gusta Winnie the Pooh ahí sí que te bajas el crédito 100% falso lo del crédito social lo he oído tantas veces pero tantísimas veces lo del crédito social es un mito que se ha extendido por Occidente jamás he oído a nadie hablar de crédito social aquí no conozco a ningún chino que sepa nada del crédito social y no sé por qué en el Occidente siguen diciendo que existe pero demuéstrame algo alguna prueba de que exista y aparte es que si existiera no tendrían nada los chinos si se pasan el día escupiendo por la calle se pasan el día pasándose las normas de tráfico por los forros de cojones no tendrían nada no podrían comprar un chupachús crédito social hijo de puta y más o menos van coexistiendo los juegos con el gobierno ellos tienen un gran control de la información pudiendo incluso censurar mensajes o temas en tiempo real de hecho censuraron los trajes de como dice el proverbio chino el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora vamos que Tense se está forrando pero entonces quería decir algo hace tiempo censuraron Genshin Impact y la versión china le pusieron más ropa a las personas femeninas para taparle un poquito de carne entonces en 2017 People Daily el periódico más grande de China lanzó un artículo una vez más diciendo que los videojuegos son el demonio y criticando a Tencent por estar vendiendo opio espiritual a la población principalmente a través de las lootboxes y fue el año donde el gobierno tomó una medida bastante buena en realidad de hecho años después la Unión Europea la copiaría obligar a las compañías a mostrar el porcentaje de probabilidad de que te pueda tocar algo en una lootbox no es que ahora vaya a cambiar mucho tampoco el panorama pero tenía la esperanza de que si la gente sí, bueno y luego te la esconden ¿sabes? en lugar de ponértela ahí bien bien para que la veas no, no te la esconden vete allí a información a no sé dónde y allí en el décimo quinto parágrafo en la palabra 7.437 allí te dice la probabilidad que tienes y me la sé que le tocase esa mora china pues harían menos esto pero hay una cosa en la que las empresas chinas son absolutas expertas en tratar de eludir la ley y bordearla al máximo pusieron el porcentaje pero lo ocultaban tras varios muros o lo ponían únicamente en las páginas web a veces si vas a verlo y hostia vaya por dios qué mala suerte justo en este momento no se puede ver el porcentaje da error mala suerte y esto se ve que le infló un poco las pelotas al gobierno chino y estuvo nueve meses sin permitir ningún nuevo lanzamiento de videojuego en China esto no lo sabía es como se las gastan y el clima sigue y sigue y sigue y el gobierno sigue culpando a los videojuegos de muchos de sus problemas sociales los culpan del aumento de la miopía en los ciudadanos o también de la baja natalidad del país que yo creo que esto tiene bastante razón de hecho todavía a día de hoy siguen pensando que la culpa de la baja natalidad es de los videojuegos hasta el punto de que llegaron a pedir a empresas como Tencent o NetEase que no hicieran personajes masculinos afeminados que pensaban que eso estaba influyendo en la baja natalidad no no si y no vale el gobierno chino pidió a no creadores de videojuegos ni nada pidió a casi toda la nación incluso en televisión programas de televisión series y todo eso que no hicieran el típico personaje maquillado ¿sabes? el típico personaje ¿cómo se dice eso? ¿qué va a decir afeminado? no no es afeminado bueno que está un poquito entremedio ¿sabéis los típicos coreanos esos que cantan que están entre chico y chica entremedio? no me acuerdo ahora la palabra cómo se llama pues China tendía a hacer eso porque China además es muy fan de lo coreano y al gobierno no le molaba pensaba que estaban perdiendo los machos por culpa de eso que los hombres se estaban volviendo gays por culpa de ver todo eso y entonces pero pidieron a televisiones que había videojuegos en todos lados en todos lados vamos eso pero en todos lados no solo en videojuegos pues en 2019 pondrían una primera limitación los menores de 18 años solo podrán jugar durante hora y media al día entre semana y tres horas al día durante los fines de semana pero máximo hasta las 10 de la noche pero es que en 2022 aumentaron estas restricciones y a día de hoy solo pueden jugar una hora los viernes sábados y domingos es decir tres horas a la semana sí es verdad que pusieron esta restricción y sigue existiendo y también es verdad que no la cumple nadie ¿vale? o sea existe tienes que poner el DNI no sé qué no sé cuántos pero tú vas a la aplicación a lo que os he mencionado antes te apagó aquí en el móvil y te pasan un programita un programita que costará yo que sé 5 euros ponle lo instalas en tu PC clic 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 y ya puedes jugar es así de fácil y ahora no me voy a poner a buscarlo pero os lo podría enseñar está un taopao y es lo más típico del mundo nadie se cree que los críos van a jugar una hora si o menos a cojones ya que no adivináis la empresa elegida para llevar este control y así evitar que los menores puedan jugar más tiempo del estipulado efectivamente Tencent la empresa que gana dinero haciendo que los juguitos sean lo más adictivos posibles también están a cargo del programa para ayudar a frenar la adicción en los juegos tócate la polla y entre algunas de las medidas impusieron en muchos juegos un reconocimiento facial para comprobar que el que jugaba no fuese el niño jugando con el teléfono del padre así que lo que tenemos es pero os digo venden los hacks venden hacks para saltarte eso muy baratos pero por otro la industria del videojuego china generaba muchísimo dinero con crecimiento año tras año incluso en 2023 donde otras áreas como la inmobiliaria que habían caído muchísimo y entonces llega finales de 2023 y china saca un borrador para tomar medidas contra la industria del videojuego haciendo que los grandes titanes se tambalen en bolsa la cosa es que algunas de las medidas que han tomado no están tan mal o sea las que son las limitaciones a las lootboxes y microtransacciones yo incluso las firmaría para el resto del mundo luego hay otras que no tienen ni pie ni cabeza pero bueno mira yendo al lío aquí tenéis un resumen impresionante ¿verdad? es que lo del primer párrafo a mí me ha dejado seco pero bueno a los que no sepáis chino espabilad coño que los chinos nos van a comer es momento de aprender chino pero no se rayen que yo os lo traduzco han sido un total de 50 reglas las más conflictivas han sido prohibido el pvp forzado los juegos online no podrán forzar el pvp pues mira ¿veis este el juego que está ahora en pantalla? yo creo que después del el load chino es el que más se juega y es full pvp y estamos a 2024 ya y va a seguir existiendo ya os lo aseguro yo tendrán que ofrecer siempre una alternativa es fortnite bueno hay gente que dice que se parece a PUBG pero es que no he jugado a PUBG ¿significaría el fin de los shooters online? luego prohibido dar bonos por inicio de sesión diario por misiones diarias bonos por primera compra o por acumular compras y ojito a esta prohibido el servicio de loot boxes o gachas a menores de 18 años sean gratuitos o no también todos los juegos gachas tienen que sí pero como antes he dicho vas a ir a la aplicación al amazon chino para que me entendáis y compras un hack de estos que cuesta cuatro duros y lo pasas por el forro siempre una alternativa donde poder comprar directamente el personaje o skin y tiene que ser a un precio razonable esto está de puta madre y bueno estas son las más interesantes las que han formado todo el revuelo luego hay otras que son una serie de porro tras porro como que los juegos deben fomentar la cultura tradicional de china y probar las ventajas del socialismo y bueno gilipolleces así pero esto esto es horrible es horrible intentan meter cultura china en todos lados como diciendo y lo peor es no meten cultura china meten falsedades chinas porque intentan tergiversar la historia en sí para hacer que china quede por encima de lo que era o o o que quede bien cuando quedó mal sabes y cosas así ¿qué provocó todo esto? pues efectivamente la gran caída de los titanes del videojuego porque si no puedes desangrar a los ciudadanos cuando gran parte de tu industria se cimenta en eso pues obviamente es un problema y eso que realmente Tencent sobreviviría sin problemas o sea tiene el resto del mundo para seguir sacándoles el dinero con las lootboxes y además se han preocupado de adquirir muchas empresas con mucha capacidad para lanzar nuevos juegos pero claro el grosso de los ingresos de Tencent viene de donde viene de hecho Olloverse ya ha tomado cartas en el asunto y ha retirado temporalmente de Hongkai las misiones diarias vale y ¿cómo ve todo esto la gente de allí? bueno pues como muchos sabréis china tiene gran parte de internet bloqueado google twitter facebook por supuesto whatsapp también google play youtube twitch todos los medios de comunicación del mundo preguntáis ¿cómo estoy haciéndolo yo? uso una VPN sonos chinos spotify amazon etcétera pero allí amazon no amazon sí que funciona de hecho puedes comprar cosas en amazon y te las traen aquí a china pocas pero sí que puedes es bastante habitual saltarse estas limitaciones con VPN allí el uso de VPN es muy popular y entre la gente gamer es bastante común y una de las cosas que me comentaron es que allí son populares los VPN gamers que son como VPN para jugar jueguitos que tienen bajo ping etcétera Steam en cambio no está bloqueada pero sí que está bloqueada la workshop que es la parte de los mods además de los foros las comunidades de Steam etcétera tú en principio esto no os lo puedo confirmar yo he usado Steam sin el VPN funciona muy mal funciona muy mal y yo pago en jones perdón en jones chinos pero no os lo puedo confirmar lo del workshop nunca me he planteado casi siempre tengo la VPN conectada y no me lo he planteado tendré que probar puedes entrar aunque por lo visto Steam China va a regular y suelen usar igualmente VPN para entrar si ves poderse puede puedes entrar pagar con WeChat va fatal es que muchos de estos juegos son injugables porque al igual que pasa con Android si un juego usa cualquier servicio o API de Google pues no funcionaría por el bloqueo al igual que si necesita conectarse a servidores para encenderse el juego y estos servidores no son servidores alojados en China pues el juego no va a arrancar aunque luego tú tengas servidores en China para el PVP da igual no va a arrancar esto por lo visto ocurre bastante con los juegos de Ubisoft o con los de Electronic Arts que suelen instalar o directamente pasan pasan Electronic Arts no pasan pasa con el 90% de los juegos no con Electronic Arts y eso de hecho la la Game Pass como no lo use con con VPN es que ni me molesto ni me molesto la mayoría de juegos no te funcionan porque además Game Pass tienes que tener estar conectado para que funcione bien y no no horrible horrible eso es increíble como estos dos no funcionan ni en Asia ni en América ni en Europa es increíble además de los muchísimos juegos que tienen DRM y que necesitan conectarse un servidor antes siquiera de arrancar sobre las restricciones a menores allí cuando vas a jugar necesitas registrar un identificador para así asociar la cuenta a la persona real que está jugando pues estatista asegura que el 54% de los jugadores menores de edad solo juega los horarios estipulados por el gobierno pero en cambio el 46% restante se salta a las restricciones y claro ¿cómo lo hacen? pues la mayoría usando identificadores de los padres de los abuelos etcétera pero también hay un negocio donde puedes alquilar cuentas para poder jugar online durante un tiempo determinado que por lo dicho hay todo un negocio con eso el alquiler de identificadores de los abuelos más o menos es lo que os mencionaba antes precisamente pero no es bien bien eso en realidad es un programa un programa hack que simplemente listadas y juegas todo lo que quieres porque no tengo un amigo que lo ha hecho muchos chavales cuando llegan a los 18 años por lo dicho pues se obsesionan con los videojuegos es como ese padre que le prohíbe a su hijo salir de casa y cuando cumple 18 se vuelve loco y no para de salir de fiesta esto sumado al tipo de juego que está estudiado al milímetro para ser adictivo pues genera esa bola de nieve gigantesca de las que muchos les cuentan y diré más TikTok está diseñado de la misma manera está diseñado para ser adictivo que pronto haré un video sobre ello lo que pasa que el video ese supongo que lo subiré en el canal principal además allí hay un grandísimo ambiente de competitividad es directamente algo cultural a los chicos les inculcan desde pequeños a competir y a intentar ser mejor que el resto de sus compañeros la propia escuela es muy muy competitiva y el resto del tiempo se les inculca que hagan actividades clases particulares deportes un chaval joven allí prácticamente no se les inculca son los padres que es que me gustaría enseñaros un horario de un niño de dos años dos años para que veáis su horario que tiene el horario completamente lleno de lunes a domingo de lunes a domingo sin una puta hora libre todas actividades que tienen que hacer todas actividades lúdicas de enseñanza o sea para aprender algo para sacar algún provecho es terrible es terrible eso nada nada y esto no es de ahora porque al final si no son los videojuegos pues será internet porque ya en 2008 también había un problema de adicción a internet y tenían centros de internamiento para gente adicta donde le hacían terapias de electroshock y todo en fin esto luego lo prohibieron pero fue una móvida así que la pregunta aquí es ¿finalmente llegarán a salir adelante esas medidas? ¿estas regulaciones? no se sabe las acciones de las empresas repuntaron un poco después de que se dijese que revisarían estas nuevas normas porque es cierto que algunas eran excesivamente vagas como la del pvp que no se explicaba nada pero aún así no sé si las tendría todas conmigo o sea si algo ha demostrado el gobierno de china es que pueden tomar medidas así y que les sude los putos cojones y esto pues obviamente puede ser un batacazo enorme para las empresas de juegos móviles que a mí las empresas móviles pena ninguna porque si podrían adaptar los juegos con una versión exclusiva para el mercado chino pero muchos juegos lo van a hacer pues resulta complicado el propio sistema gacha es parte del diseño de esos juegos y implicaría prácticamente hacer otro juego completamente de cero así que no sé como dice el proverbio chino una conversación yo creo que lo harán igual vale tanto como un mes estudiando libros en otras palabras que a saber por donde cojones sale el gobierno chino yo sí que sé simplemente van a encontrar otra manera de saltarse de ir buscando ¿sabes? los recobijos que dejen las leyes eso es lo que van a ir haciendo siempre lo hacen y siempre lo harán pero bueno dejarme de decir una cosita estoy bastante sorprendido porque me esperaba estoy bastante sorprendido porque me esperaba bastante menos he hecho bastantes vídeos reaccionando a gente que habla sobre China y todo esto y Byte ha hecho los deberes me sorprende la cantidad de información que tiene sobre el mercado chino y demás pues bueno se ha contactado con alguien de aquí hay algunas cosas que que son un poco bueno casi leyendas urbanas pero bueno oye muy bien Byte y si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros y dadle un like y comentadme abajo que opináis de toda esta mierda de las gachas y de toda esta mierda del mercado chino yo viviendo en China reniego a toda aplicación móvil a todo juego móvil que venga de China tal como están diseñados no quiero ni verlos adiós